hoy mira viene otro muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas soy Crow, bienvenidos un video mas aquí al Nedo de Pajarra como mira, justo nos pillais que estamos aquí pegándonos con zombies que vienen aquí ya en el día mira, otra mapple estoy aquí todo esto a full de Stone Access porque estoy haciendo, pues eso subiendo a 400 las Stone Access a ver, voy a ponerlo con el ship ahí está, ahí ya tengo a 400 el arco voy a guardar aquí una amnistica si por favor bueno, un par si quieres no, no tantas, una no paro, eh estaba subiendo porque necesito experiencia porque quiero explicaros un par de cositas vale, ya están aquí todas hechas estas son 4 o 5 las dejo aquí en el suelo, en este huequecito un par, o dos, o tres, o cuatro, o las cifras vale, pues seguimos aquí en 7 days today como veis, aquí echando un ratito día 4 ya, son las 5 de la mañana bastante bien justo ahora cuando estábamos empezando que eran las 4 de la mañana, de repente han empezado a venir tambaleándose unos cuantos zombies pero bueno, nada que no podamos solventar a estas alturas de juego muy buena amnistica, como estamos pues bien, aquí aprendiendo aprendiendo a ser pro y esas cosas aprendiendo a ser pro, dice pues, cositas que os quería enseñar ya veis que tenemos aquí ya todo montado como os enseñé en el vídeo anterior pediros disculpas por lo mal que se veía en el otro vídeo porque estaba descuadrado el OBS ahora me he asegurado de que esté bien montado esto y cositas que os quiero comentar aquí en el primer vídeo fijaos aquí que ya he subido a base de ir reparando lo que es el tema del techo y convirtiéndolo en metal la casa para reforzarla uy mira que estoy mal de comida estoy mal de comida voy a aprovecharme algunos huevos fritos que lo hagamos antes creo que es el tema de las eh, déjame, déjame ah, perdón vamos a coger aquí uno, dos, tres que seguro que lo hagamos antes aquí, comemos y nada, pues hemos aprovechado y a ver a 81 uno más 6 al 100% perfecto al 100% y y nada, pues quería comentaros eso de que a raíz de que hemos estado subiendo tanto de level que yo soy ya level 33 pues al final hemos conseguido pues conseguimos puntos suficientes para poder hacer un nuevo upgrade bueno, en realidad son dos pero creo que vamos a mirar este que es el más importante que es el de construcción vamos aquí a skills a tools traps creo que es veis y nos pone aquí concrete mixing desbloquear la habilidad de hacer cemento y la cementera el cement mixer nos pide construcción tools 20 y 10 puntos pues venga para la saca nos quedan 18 puntos y luego tenemos steel smithing que desbloqueas lo que es la manufactura en acero expandas la forja para crear steel ingots steel tools vault doors y más también nos pide construcción tools level 40 y 10 puntos ya lo tenemos así que lo vamos a comprar y nos faltaría el warbench que nos faltan dos puntitos que con esto desbloqueas el recipe del warbench esto me han dicho mística lo sabrá mejor que yo yo no no, tú no lo sabes ya me dices tú yo no si no, que haciendo el warbench puedes craftearte prácticamente cualquier objeto del juego que si las farolas que si carteles y otras varias bueno, eso no puedo saberlo porque ahora en el en lo que es la forja si ponemos concrete teóricamente me dejaría hacerlo teóricamente se podría poner en el tema del concrete y no vamos a mirarlo aquí concrete ¿veis? un bloque de concrete que nos pide concrete mix necesitamos hacer el concrete mix que ya lo que hemos aprendido y nos pide cemento small stone y crushed sand el tema de crushed sand no vamos a tener problema porque tenemos aquí al lado tierra y lo podemos conseguir small stone y cemento bueno, también el crushed sand lo podemos conseguir en el desierto que hay aquí al lado y y lo que pasa es que el cemento no sé cómo se consigue le pone aquí cement mixer ¿vale? que me pide forget iron escape cable spring small engine dine y short iron pips vale puedes castigar como concrete o asfalto sí, muy bien pero como el cemento aquí me lo pone en la forja nos pide piedra stone y nada este tipo de piedra pues fijad que tenemos aquí un montón pues podemos hacer pues la que queramos y más nos pedirá no sé si nos va a pedir una de estas dos cosas ya tenemos pues eso pues seguir pues piedra por un tubo la cementera y empezar a ungradear pues todo esto incluso podemos hacer el baúl la puerta del baúl para poder ungradearlo y tener una puerta mucho más resistente que eso nos va a ir muy bien ¿de qué va el vídeo de hoy? pues muy sencillito chicos nos vamos a ir a la ciudad si os acordáis cuando miramos en el vídeo anterior de que había aquí el que es el cementerio justo aquí si os fijáis tenemos aquí ya lo que parece ser una ciudad así que vamos a ir tirando para allá al vamos a ir al cementerio ¿al cementerio? ahí habían piedras vamos a hacer como primera parada el cementerio mira ahí hay fantástico voy a quitar la infección hasta luego infección pero bueno la idea no es que nos veáis en el vídeo de hoy estar aquí pues aquí mineando que eso no podemos hacer en cualquier momento lo que vamos a hacer es vamos a ir a la ciudad al lío al sitio realmente interesante ¿te ha matado? ¿eh? no, la tía es se ha quedado se mueren de pie vamos a ir dando papeillo y tal a ver seguimos marcando bueno creo que hemos cruzado creo que hemos cruzado al otro lado del río y yendo por aquí creo que acabemos yendo a la ciudad pero desde otra yendo desde otro ángulo ¿tú crees? sí un oso amoroso ¿esos sabrán nadar? eh vete por la orilla no te la juegues con el oso uffos en la orilla de zombie oso zombie zombie así evaluamos hay un ciervo no pilles a la comida que no merece la pena ya 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 ahí a la derecha creo que tenemos ¿es el cementerio o no? sigue siendo unidad chulo mira ahí tenemos ahí el camino que va a ser fantástico porque nos vamos a ir encontrando coches en el camino y vamos a ver si tenemos la suerte de poder encontrar ya por fin esto que era ¿de qué color era el coche? no tengo stamina pero me parece he nadado he picado no tengo stamina y yo ya tengo no he llegado a la ciudad y ya tengo el inventario lleno para que veáis ¿dónde pasa? hay que cruzar el río hay que cruzar el río hay un conejo que es el conejo de Jesucristo que está caminando pues mira es que van por encima del encima del agua los conejos ahí está tirín 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 ese conejo a ver si llegamos voy a llegar a un punto hay otro coche pero no está demasiado descartalado ey 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 estoy a 6 grados 5 grados el agua está tan fría que me estoy congelando en serio bueno no eso es que estás desnudillo estás en pelotillas vamos a aprovechar aquí hay pedruscos no veo que haya zombis mira aquí hay un camino no me voy a dejar ir a vivir un puente una cuestión vamos a subir aquí arriba creo que ahí tenemos otra otro pueblo o lo que sea lo que es que el tema de las granjas y pueblos y tal a mí me dan mal fario porque si hay granjas o lo que sea hay perros y sabéis que yo con los perros me llevo muy mal en todo lo en todas las partes de esto siempre mira lo que hay es que no hay nada vale vamos a ver el inventador realmente que tenemos esto que lo podemos escrapear tenemos lujo off-climb en inglés ya lo vamos a romper porque vamos a hacer 500 pistola partes de pistola esto me interesa no no es interesante pero es de 595 bueno si es esa sí la comida está al 100% tenemos fracciones esperamos que hasta que tengamos la receta nos caerán de 600 tranquilamente ¿sabes? ahora porque estamos holgados despacio no pasa nada pero pistola tengo ahí suficientes balas esto no lo vamos a quitar el huevo lo voy a mantener porque quieras o no hombre el huevo se mantiene el huevo se mantiene incluso pichas de hierro pero no las quiero gastar no ahora no te pongas estas piedras no estas piedras no no a ver como estás parado por no estar quieta vale pues creo que por aquí si no me equivoco he visto la sombra de un de un casoplón ya no está allí casoplón o tienda de campaña tienda de campaña aquí acampaba mucha peña si, si la verdad es que si y un amigo a la izquierda a las nueve un amigo a las doce otro amigo a las uff dos dos de terneras dos de terneras mientras no se agraste que no os pueda ver otro que se ha muerto de pie madre mía da la cosa mira hasta díte que no tenemos headshot me pone bien un uy uy no veo eh hola oh hija de tío y si estamos ya aquí en los aledaños del pueblo no estamos ni del pueblo por ahí va en la casa no es lo que veo o sea que eso es no, intenta ponerte aquí en la zona despejada no se rompen los sombreros ah bueno los de aleda sí pero los vaqueros no esto lo vamos a escrapear bueno vamos a ver que hay aquí en la tienda de campaña que hay una tienda de campaña y un casero ahí está ese crow por la tontería no me ha dejado ver que es lo que he cogido el loteado pero bueno no tienen nada los bichos eh no son tacaños espera que aquí hay otro visitante unas gafas que son bastante chulas y de 600 venga ah muy bien no no te hace falta en todo caso para escrapear sí son más estos son más resistentes los han hecho más resistentes al al frío que al calor el máximo 600 mira un machete un machetito lo han hecho con los machetes son mejores que los hunting night depende de qué nivel es de 500 412 vale superior al mío sí que es vamos a la arena así nos pegamos un poquito vamos a ir comiendo nos hemos traído aquí la tuna que es el el atún en lata si en algún momento nos quedamos sin hambre pero en principio no creo que vayamos a tener problemas de comida porque ya os digo loteando lo que vamos loteando lo que nos interesa como mínimo ahora mismo es entrar a la ciudad y conseguir ir a la biblioteca si conseguimos encontrar la biblioteca y tiramos los patrones entonces ya habremos triunfado vale estoy ahí entrando aquí en el momento en el que vayamos y encontremos eso ya habremos triunfado porque entonces ya podremos de cara a la base ya con el tema del concreto ya con el tema del concreto ya con el tema de poder hacer cemento y tal quieras o no eso nos va a ayudar mucho de cara a proteger lo que son las la duct tape a lo que es el tema de protegernos el tema de poder hacer las estructuras más fuertes pero pero nos interesa pues eso por ejemplo la ballesta a mi yo ya he visto que con el arco no es que sea especialmente bueno o sea que me hace falta poder tener práctica o bien práctica o bien conseguir una ballesta que hace más daño y la ballesta pues quieras o no que podríamos hacer más armas y más fantástico aquí está el camino que nos va a llevar directamente a la ciudad fantástico y por ahí ya va un arrastrado vamos a romperle la cara vamos a ver que malo soy en que dirección hay que ir teóricamente a la espalda onda ya está una bandana y scrap y esto los niles los niles lo podemos conseguir en mira te voy a dar un cuchillo de 597 y así ya tienes ahí un arma el machete me ha dicho que va muy bien para pegar cuerpo a cuerpo y como que lo vamos a mantener 10 de la mañana es muy buena hora la verdad esto es sed tengo bastante sed así que en rations lamp rations vamos a ver un poco eso está bien eso está bien nos hace falta muchísimo scrap metal porque rompimos prácticamente todas las todas lo que son las esto es un cambio de idioma si tienes ropa puesta quítatela te va a sobrar si esto es amiguitos policías está bien hay un poli ya por aquí si lo bordeamos o la pistola le podemos hacer aquí intenta ver porque la ciudad es esta de ruido lo que pasa es que la pistola llama a más guarros de estos la cola del paro es esto es que los llamas los llamas con la pistola ¿otro poli? ¡uy! por detrás no me digas venga ya venga sí la guarra venga va estuneada me voy a morir por favor corre de una ve no no la pistola es un estamos aquí sí pues ala patito 2 me paso por alto hay no un policía ostras 43 de vida venga esta ciudad no me va a dar buen rollo la verdad no no te creas ¿eh? has derruido el gordo el gordo que gordo el que lo hemos matado ah no sé mientras estaba huyendo vi totalmente donde estaba situado donde está no sé donde está nada el gordo no me va a dar nada 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 no no que ya me he puesto No corría ni explotaba Si Al ratito Y si explotan no hay luz No, no hay luz Hay que matarlos Si, hay que matarlos Antes de que se maten ellos Pues es una ciudad derruida Y eso sabe lo que significa, no? Bueno, pero no te creas Ya se, yo he encontrado Y con el escabrín que tienes alto No tiene porque ser un Un handicap Bueno, pues vamos a ver si hay suerte Oh mira, abejas Abejas, había una abeja Te, te, te Odio a las abejas, eh Odio a los bichos Pero si tu eres un mal bicho Mira, otro Uy, perro, nene Tengo unas balas No, no me hagas balas No, menos mal Ese zonajero no, no pintaba bien Donde estas creo que lo creo No, no le he pedido A ver, pa' aquí Ay, voy a ir Que mal Vale, ya viene Ya le he llamado A ver ¿Qué? ¿Al perro le has llamado? Si Si se va a acercar igual Mejor afrontarlo con un palo Vamos a trabajar por el camino Y vamos a intentar Bordearlos Vale Porque no, no, no Aquí no vamos Si, en las ciudades hay policías Imagino que habrá una comisaría cerca o O a lo mejor no tiene porqué Pero yo a esos los tengo muy Mira, mira ¡Uy, lo! ¡Crow! ¡Ha explotado el coche! ¡Ha explotado el coche! Mother Mind ¿Más petao? Claro, digo Me escondo aquí detrás del coche Todos son más listos que nosotros ¡Holo! Pero no he visto la explosión ¡Qué pena! ¿No? No he visto la explosión Que voy a ver Oh, qué pena No, no, no me disculpas A ver Alejalos de ahí Voy corriendo Sí, tienes que tenerlo todo Míralo bien A ver Tengo las flechas Aquí está Aquí está Es que es fácil ver que se te pase con tantas cosas Vale, vamos a... Alargar Mira, agotemos diez flechas aquí ¡Uy! Hostia vez Otra vez el gordo cabrón Vomitándome Sí, se quedan por las inmediaciones Sí Podría hacer un headshot Sería maravilloso Pero no... No va a ser el caso Sí, tiene más cuerpo que cabeza ¡Oh! Lo he matado Bien, bien, bien Dotea Otra pistola de 560 Y un montón de misión Muy bien Ahí Equílico Mira, al final He hecho la venganza Ahora no quiero acercarme a un... No me quiero acercar ahí Voy a decir que hay otro poli Aquí hay polis a doscientos minutos A ver... Tú vigila las inmediaciones Mira, hay un perro por aquí Y acuérdate que hay un perro Por lo menos que hayamos visto uno A la izquierda Sí Vamos a intentar Vamos a intentar... Mira, va por ahí otro... No veo perros aquí Había uno a nuestra izquierda Ya nos habéis visto incendio Por detrás tuyo Hay un... Sí Voy Vamos a ir metiendo poco a poco Que te lo venga el perro Hecho Vale Nada... Este que estás viendo... Hace una administración... Tira Tira El casco como... Con linterna Tira, pero... Vale Y lo interesante sería... No para de graciarme el juego No sé por qué Sí O sea, me está dando palones Vale Tira Tira Ya a ver... Lo suyo interesante sería encontrar la biblioteca Lo siento que necesitamos encontrar... Tanto más... De esto mejor A ver... Esto es una edificación Que no sé qué es Una puta... No, no... Así no lo alcanzas ni de coña Tiene que ir bajando El vuelo Y cuando ya se te... Cuando ya veas las patitas delante Le das Esto es shotgun messia Vale, tienda de armas Ah... Pues... Vale Vigila... Que no venga la... La abeja maya La abeja maya Si estás dentro Estoy... Calurosa No, lo siguiente Uff... Un spider No, no, no... Bueno, sí, pero... Lo estoy yo... Estoy yo con él No, está aquí en la puerta ¿Ah, sí? Sí Por... Por qué lado Por... Por... Por militar Si, ¿no? Me quedo en el culo Pero de mala manera Qué suerte, ¿no? No estoy yo ahora Como para... Y la abeja la tengo arriba No hay... No hay posibilidad, ¿eh? De que le pegues un villazo A la abeja hay que saber darle, ¿eh? Está en un vuelo alto, alto... ¿Dónde estás? Estoy... En la parte de arriba Ah, vale, ya creo Pero es que... ¿Dónde está? No hay nadie, ¿eh? Pues... Mejor que nos vea Porque así... Va aterrizando el vuelo La... Yo no la veo, ¿eh? O sea, directo adentro Ya, pues ya la estoy escuchando ¿Sí? Ya, la tiene detrás ¡Ah, mírala! La tengo diosante Hola, Maja, ¿qué tal? Bien Gracias por los 35 de vida que me has dado ¡Hala! A pastar en otra... En otro girasol ¿Me has matado? Hombre, a la primera Muy buena Yo me pego un viaje Eh... No me quites méritos, anda Es un poli, ¿eh? Eso sí... Eso sí que me dan miedo Y estoy al lado de un coche Y he aprendido la lección A ver si entre los dos... Ah, ¿qué tengo? Venga, hija No veas, ¿eh? Que no paran de venir No, no paro, ¿eh? ¡Uff! Cuidado, cuidado, que cuando corra, huye Que no explota Vale Explota al lado del esto Pero no le hace pupa a la madre Claro que sí Está muerta, está rezando No está muerta, no ¡Hala! ¡Bastonazo! ¿Loteas tú? Bueno, vete todos los zombis Para que lo que voy a hacer es romper la puerta Que me dejan Lo looteo yo Quieres un poco de madera Y me estás viendo unos wood frames No, ¿qué armas tengo? A casco porro A morir Vale, por ahí hay otro Otro punto Bien La mamá Pero vamos a ver qué tal está por dentro Porque esta no tiene pinta de estar en el ruido Vigilo por aquí Vale, estoy entrando Uy ¿Cómo era? No, el... ¿Cómo era para poner la... La... La lámpara? Ya me sale el chat ¿El chat? Yo voy abriendo, sí En la T me sale el chat Ah ¿Cómo era para ponerla? Bueno, yo voy abriendo todo Y tú vas... Yo lo que... Lo que suelo hacer es poner una puerta Sí Es lo que hago, eh Además es algo sistemático No hay nada Nada Para evitar sorpresas más que nada Mira, un libro No hay nada 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 Vale, yo voy a skilling 1 smithing Es level 5 Te dejo las cajas para ti, eh Sí, sí, lo digo, ya voy leteando yo, y tú ves mirándolo igualmente, pues yo lo voy a ir dejando. ¿Puerta abierta? Yo llevo un viaje. ¿Por qué? Oye, no habrá fuego, amigo, ¿no? No. Ah. Pero yo me he visto y digo, ¿qué hace con un bicho? Oye, perdóname, me han llamado muchas cosas en esta vida, pero bichos no. Desde luego. Mira, short bull stock y smg barrel. Sí, pero yo no tengo espacio, así que vete viniendo y vete cogiendo las cositas. Pero que yo tampoco te creo esto, que esto es guay, ¿eh? Pero esto yo los tiro, ¿eh? Yo los tiro, crow. El shotgun no, porque no se puede hacer scrap, pero el smg barrel. No, no se. Un poquito esto. Le llevo esto. Pero la verdad es que no estamos con mucho... Supongo que la tienda de armas es lo que tiene, ¿no? Es que... ¿Qué haces? No hace falta, hay una puerta... Hay que comunicar con la otra. Ah, bueno, pero es por la parte de fuera. Ah, es que estás distinta. Claro, aquí es donde está la... No, es que este almacén no lo he tenido yo, me ha fincado aquí y se comunica con los baños, pero vamos. Pistol barrel. Yo lo voy cogiendo ahí. Tú, vete mirando y lo que puedas coger y lo que no lo rompe. A ver... Smg stock, rocket launcher receiver, pistol par. Déjame, ya le pego yo, ya le pego yo, que tengo aquí el... Vete mirando las cajas que ha abierto. No, no. Sí, ya no. Tenía que haber cogido un picante de mayor tamaño. De mayor durabilidad. Voy a ir poniendo lo que tengo para ir llenando. Sí, pero vamos, tenemos que volver. Voy a esterapear... Voy a pegarme... A ver, espérate. Oh, con los putos... Huecos del inventario. Sí, es igual, aunque pusieran 10 más, no se resultaría poco. No, habría falta poner el tema de mochilas. Tenía un inventario básico tú, pero luego tú en la mochila podés meterte más cosas. Y poder generar el tema de lo del inventario de una variedad mucho más tranquila. Es igual, por mucho que lo facilite en el juego ya estás tú para putear. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué dice? Lo tienes con... Porque lo tienes configurado para putearlo. No está configurado para putearme. Lo que se queja mística es que yo tengo puesto de que los bichos, una vez coges un, por ejemplo, un birnes, un nido, no se vuelva a repopear. Porque yo lo veo lógico. ¿Qué pasa? ¿Que los pájaros no vuelven a anidar o qué? Al cabo de una semana no. Ya, pero es que lo has puesto... Y la basura no se regenera sola y te da una pistola porque se crece la basura. Pues no veas... No barras una semana en tu casa. No van a salir pistolas en mi casa por lo que no barras. A ver. Mira. Laser hood sistemático. Esto que hay aquí en la caja fuerte. Esto no... Eso no lo tengo yo ya. Así que lo puedes pillar tú. ¿Pero haces crack, no? No, porque eso es un libro. Ah, eso es un libro. Es un libro. Ah, pensé que era una parte de un rifle. Ah, bueno, pero la capucha. Pistol parts que se pueden realmente quedar ahí. Vaya tienda de armas, más poquita cosa. La verdad. No, a lo mejor hay más cosas, pero... Esto lo ha llegado a romper, no. Y tengo todo al máximo. Es que a veñín y todo, eh. O sea... Vale. SMG receiver. Vale. Tenemos partes de SMG. Creo que incluso ya la podríamos hacer. Acuérdenos gravearla, eh. Eso tú. Yo no me he aprendido nada excepto hacer como se hace una capucha. Bueno, un meter. Y... A ver, que hay aquí. Nada. Pues, eh... Un momento, eh, que me estoy mirando. Eso no lo cortes. No, no, no. Eso no lo cortes. No, no. Eso no lo cortes. Vale, estoy por aquí ¿Qué te voy a comentar? Vamos a hacer una pasada rápida A ver si vemos la biblioteca Y nos vamos a volver Porque, sinceramente Ahora mismo Para ese viaje está bastante bien Lo que hemos encontrado Pero es que todavía tenemos que aseminar Tendríamos que aprender a cómo usarlo Y la botella es que aún no tenemos Vale Vamos a ver aquí el arco No sé si tenemos un poco de suerte Estoy en la entrada principal, ¿eh? ¿Me ves? ¿Y por qué no te ves? Bueno, la entrada principal es la trasera En mi pueblo Aquí, aquí, aquí Ah, vale Espera, te abro la puerta Son 10.000 Vale Vamos a intentar Adentrarnos un poquito solo, ¿eh? Tampoco Es la primera toma de contacto Con el pueblo Sobre todo Mírame que no haya ningún 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 Colegio por aquí Que no me apague Es que aquí hay mucho coche, ¿no? Oh, pues mira A la derecha vienen Tienen No Pero tienen 3 Que equivale a un pobre No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Es que no sé Que Vale Ahora teóricamente Tenemos que encontrar Lo que es la Lo que es el edificio De Bux and Noble Me parece que es Lo que equivoco Es que a saber A saber cuál es la librería Sí, te pone Bux and Noble En la entrada Por eso te dicen Sabía que era el cartel De A ver, esta no pone nada A ver, aquí Vamos a ver Vamos a ver cuál es la entrada Aquí Qué susto Más de otro Vamos a intentar Mirar, mira Aquí hay otra Otra edificación Que no está derrumbada Y hay dos A ver Qué hay por aquí Esto es Esto es Siamuayfuts Bueno, la tienda de comida Vamos a dejar por ahora Tienda de comida tenemos Un perro Perro, perro, perro ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, Misty Es que Estamos yendo cada uno Bueno, estás yendo por la parte de atrás De la tienda de comida Voy a hacer caso Voy a ir por ahí también No, no, no Gira por detrás Detrás ya a la izquierda Vamos a ir por la parte de atrás Porque en la calle principal Está el Yo estaba ya con el garrote Preparada Vale, ya me ha visto el perro Sí No sé si viene por delante O por detrás, eh Por delante Ahora, por aquí Vamos por allí O sea, que no veo venir Claro Que nos pilla campo abierto Y quiero ver cuál es el otro edificio Que hay ahí al lado Creo que lo hemos perdido Puede ser No me hacía fácil De perderlo Mmm De todos los pueblos Que podíamos encontrar En todas las ciudades Nos encontramos este ¿Qué tal es el edificio? No sé Oh, mira Un edificio súper alto Sí, pero esos edificios Pues ahí suele haber muchas cosillas Sí, pero a nosotros Me interesa ahora mismo Una biblioteca Sí, eso sí ¿Lo ves? Ahí está la ballesta Ya está ahí el perro ¿Cuántos flechazos Hacen falta para matarlo? Pues no lo sé Porque yo directamente Le doy garrotazos Porque como se mueve Como hace zigzag Pues casi que no te compensa Por lo menos yo lo pienso así Espero que se acerque Y le doy Garrotazos Pues tres o cuatro No le doy No sé ¿Y dónde? Aquí Ah, sí Vienes para mí Vienes para mí Venga Espera, para rellenar agua Uy Espera, espera, claro Ya está, ya está Y me ha vuelto a infectar Puta Ostras, lo que viene por aquí, ¿no? Pero aún es súper tarde Ya sé qué hora es Pero déjame mirar Dejame mirar Aunque sea Qué es lo que hay aquí El perro Era lo que más Me molestaba ¿Esto qué es? Es una Gasolinera Sí Paz and gas Gasolinera Pues, pues, pues Que me pase como la última vez Con Carolina G Que me dijo Ah, estás ya para el lado de una biblioteca Y ni te has dado cuenta Tú sígueme, eh, Misty Vamos a bordear aquí Todo lo que podamos Porque quizás es un polo enorme He hecho polvo, pero enorme Sí, sí, mira Una fábrica Sí, una fábrica Nice Fábrica Ahí tenemos otro edificio No sé si es parte de la fábrica O... Ok 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 Working Steve's Tools Tienda de herramientas Ok 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 No sé qué volver Hay que volver Vale, y la salida del pueblo, el final del pueblo es bioma de desierto Oh perro, me cago en Dios Hostia, me da los golpes de machete Lo he matado de los golpes de machete No, a mí es que los perros es que no me dan miedo Joder, pues qué suerte A mí los policías y los larguiruchos Abeja Hola, la madre que te parió, abeja de mierda No, es un perro ¿Qué dices? No lo he visto Toma, guarra Sal de ahí, sal de ahí Voy a morir, voy a morir No, Misty Voy a morir Oh Joder mía, se te están devorando viva Oh Pues nada Pues Misty K Pues se va a quedar ahí la mochila, yo no vuelvo Estamos en Pakistán Ya te digo O sea, voy a intentar coger un poco de distancia No me sigue nadie, ¿no? Bueno, no Me está siguiendo Topisker Topisker me está siguiendo Pues bueno, ya hemos visto dónde se encuentra el... Bueno, de esta ciudad en concreto Hemos visto que hay dos tiendas de armas Una tienda de comida Y una tienda de herramientas Y mi mochila Y tu mochila Me parezco pocholo, pero bueno Uy, ya que hay una casa Una casa bien guapa, ¿eh? Una casa bien guapa Quizás tú podamos hacer también un pensamiento Y venirnos aquí al lado Verás que está llena de bichos ¿Me piensa que es tu casa más guapa? Está guapa, ¿eh? Pues... Vamos algo menos para casa La sal... No es que haya sido... Una... No, la suerte que tiene Misty Eso es lo que... Se ha ahorrado toda la pateada Porque... Porque he estado otra vez en casa Y bueno, vamos a ir dejándolo ya por aquí Eh... Después de mucho tiempo que no habéis visto un vídeo De Seven Days Today Como habéis visto Al final lo hemos subido hoy lunes Y bueno, pues... También pedíos disculpas por no haber hecho Domingo Consubs Ayer porque estuve en el directo de una amiga Que estaba pues empezando a hacer directos ya en serio Y tenía que configurarlo todo bien Y tenía que echarle un cable Así que se me fue tanto al cielo Y estuve en el directo de Lady Byte Que ya veréis que en breves vamos a hablar con ella largo y tendido En su canal Y seguramente me la traiga aquí uno de estos días Para hacer una super entrevista Y bueno, pues... Hoy, supongo que en una hora Eh... Si el vídeo se ha quedado programado para las 4 Supongo que para las 5, 5 y media Voy a hacer directo de Warframe en Youtube Gaming Lo voy a hacer en Youtube directamente Para que lo podáis ver todos Y... Explicaros unas cuantas cosas sobre el tema de directos ¿De acuerdo? Que me interesa mucho Como siempre os digo Like y favoritos si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y ya sabéis que vamos a tener más 7 days to die Más juegos free to play Más shooters Let's plays Y todo lo que nos caiga en las manos aquí En el nido del pajarraco Set cuervos And fly hide Nos vemos en el próximo vídeo